Vamos con el tema 5, caderas blancas y 4 minutos 4. Benvenuti. Gracias, Niel 5 también. ¿Esto qué es? ¿Esto es un bajo de la puta madre? Fíjense que lo va tocando con el dedo bordo arriba. Yo la quería caer un nieta. ¿Lo ven? El bajo está súper tocado, está súper tocado a nivel ecualización, con muchísimos graves. Es tremendo la cantidad, parece que tiene una caja de resonancia más que madera. Rarísimo. Si no lo veía así, yo iba a decir siempre que era un contrabajo. Me es extrañísimo el sonido que le han dado, buenísimo. Esas cajas como van cambiando. Si no lo sabes tú, te lo digo yo, que la vida ahora se siente perfecta. Toda tu esencia completa recuerda poemas. ¿Qué caja está usando este hombre? Porque parece como una caja de reggaetón. Parece que está con un octapad, pero no creo que esté en un octapad, porque este disco es totalmente análogo por lo que estoy viendo. A ver si lo pasan. Sé que lo entiendes al mirarme de frente. Sé que no soy la única que está sintiendo esto. Todo va y viene amor. Los bajos fundamentales. ¿Qué bonito se siente? Está turbulente. Llegaste amante divino como una tormenta. Lo encaja nomás, ¿eh? Está tocadísimo el amor. Toma lo que quieras, ya no hay nada que perder. Secúdeme los besos, si despeiname la canción. Nos mira la abuela y la hacemos, ¿sí, abuela? Disfrutando. Jodas. Toma mis caderas claras. Toma lo que quieras. Tengo tantas de tenis. El bajo está. Tocadísimo en frecuencia también, ¿eh? Escuchan el bajo. Y va doblando, tiene efecto. Y le tocan las frecuencias también. Tiene unos graves increíbles. Para mí está también afinado en re. Suena increíble. Sé que valió la pena. Mi amor, mi piel morena. Te estoy queriendo, te estoy amando tanto. Llévame lejos, allá tu universo. Donde las palabras convenzan, se tejen en un verso. Allí te esperaré. Te entrego mis labios en este momento. Por la noche está más azul. Llévate este recuerdo. Toma mis caderas blancas. ¡Woohoo! Toma lo que quieras. Ya no hay nada que perder. Sacúdeme los besos. Despeiname el espacio. Quiero perderme en el canela de tu piel. Tienen cosas ampliadas. Se dan cuenta, te la tiran a los costados. Son, digamos, voces hechas por ella. En Roneo también tiraban el rrr. Lo hacía también tirándolo. Está buenísimo. No sé quién lo va disparando, pero hay alguno ahí que lo va disparando. Toma mis caderas claras. Toma lo que quieras. Tengo tantas de ti. Sé que valió la pena. Mi amor, mi piel morena. Te estoy queriendo. Te estoy amando tanto. Y ella misma, yo no sé si esto lo habrá compuesto, porque fíjense que va leyendo las letras en algunas canciones. Le presta atención. Y otra se ve que no la tendrá tan fresca. Se ve que son composiciones que quizás terminó de escribir el día anterior. Cuando se le ven ahí, se le vienen las musas, se escribe. Si es un día antes, es un día antes. Pero es increíble. Algunas canciones, si se ve, no mira tanto. Pero en otras sí. Que tendrá más frescas que otras. La batería está preciosa. Va cambiando de caja. Acá no vamos viendo, pero van cambiando todo. Digamos, la ecualización. Cambian de bajo, cambian de todo. Uno se va allá atrás. Uno va viendo de tema a tema. Pero acá, de una canción a otra, habrán tardado 5 o 6 horas para poner todo en su sitio. Y el baterista va cambiando. Las ecualizaciones de las cajas son tremendas. Como la va cambiando. Y también las ajusta. Tiene distintas afinaciones. Ahí van las ampliadas. Toma mis caderas claras. Toma mis caderas blancas. Toma lo que quieras. Ya no hay nada que perder. Fíjense que lo que tiene efecto es un bombo de pie que le está pegando a un chico. Y el bajo queda atrás de eso. Si se dan cuenta aquí, tenemos esa vibración. No sé si lo tienen en cuenta. El bajo no está sonando ahora. Y queda esa vibración. O sea, que es la combinación del bajo. Que no tiene el efecto ese, sino que está afinado normal. Pero el bombo de pie ese que lo toca el chico con un, digamos, no un palillo normal, sino que tiene como una felpa en la punta. Suena tremendo. Adasta esa vibración que yo decía, esa oscilación. Fíjense. Escuchá, no está el bajo ahora. Es el bombo de pie que le da ese toque. Está buenísimo. Ahí está, ahí está. Buenísimo, buenísimo. Estos son los detalles que me encanta ver ahí. Porque acá te muestran todos los entresijos. Está buenísimo. Y me alegro que me hayan retado al principio, que me pegaron duro. Y no, loco, sos un hijo de... Un buen rapapolvo, como dicen aquí los españoles. Me han pegado para que vaya aquí y lo veamos directamente, totalmente las tomas en el estudio. Un estudio mítico. Saludo a toda la gente que se va aderezando. Somos ciento y pico. Tremendo, tremendo. Vamos a verte lo que mueve. Y lo que digo, vayan acostumbrándose. Ya tengan su nick. Y todos los dos veces al mes, más o menos, haremos un Monday.